Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Esta vez les voy a enseñar a preparar la deliciosa champhile. Vamos a empezar con los ingredientes. Necesitamos menudo de cerdo, este lo podemos encontrar en cualquier supermercado, además de que es muy económico amigos. Vamos a necesitar pimiento picado finamente, cebolla blanca de igual forma picada muy finita, cebolla colorada picada también muy finita. Vamos a utilizar un poco de pasta de ajo, un poco de maní y también un poco de achote. Para los condimentos tenemos un poco de comino, ayinomoto, sal y un poco de pimienta. Una taza de leche, hojas de lechuga, papa y también tenemos un poco de oreja. Bueno, vamos a empezar con la preparación. Vamos a poner a cocinar el menudo en esta olla donde hemos colocado un pimiento, una cebolla y un poco de sal. Vamos a cocinar el menudo aquí aproximadamente por 20 minutos. Colocamos todo el menudo aquí para que se cocine. Y tome un poco ya de sabor con la sal. Tapamos la olla y lo dejamos por 20 minutos. Mientras el menudo se cocina yo voy a hacer una pausa y voy a hacer un ají delicioso que me encanta para acompañar este plato. Voy a poner un poco de agua en la licuadora porque voy a hacer un ají con maní. Ponemos el ají y ponemos más o menos 4 cucharaditas de maní. Y con esto ponemos también un poquito de aceite para empezar a licuar. Dejamos aquí que se licúe toda la preparación hasta que se integren todos los ingredientes. Ahora vamos a poner aquí nuestra preparación para terminar nuestro delicioso ají. Hemos picado en una bandejita un poco de cebolla, cebolla blanca y un poco de perejil. Y esto vamos a poner aquí. Y además le vamos a poner un poquito de sal. Y vamos a mezclar todo. Y así nos queda nuestro delicioso ají de maní para acompañar nuestra pachampa. Vamos a poner a cocinar las papas con las que vamos también a acompañar. Ya tenemos listo, cocinado nuestro menudo. Entonces ahora sí lo vamos a cortar en cuadritos muy pequeños. De esta manera. Porque normalmente en la bandeja vienen pedazos grandes. Cortamos todos. Tenemos los de color más oscuro. Tenemos los de color más blanquito. Y vamos a ponerlo cortando. Así como podemos ver. Aquí tenemos estos de color. Listo. Ahora vamos a preparar el refrito. Vamos a poner aquí el pimiento. Ponemos la cebolla. Las dos cebollas. La blanca. Y también la cebolla paitaña. Para que ya se empiecen a cocinar. Y se empiecen a integrar todos los sabores de estos ingredientes. Vamos a poner aquí un poco de achiote. Para que esto le va a dar un color también a nuestro plato. Que es característico de nuestro plato. Vamos a poner aquí el comino, la pimienta, el ayinomoto. No le voy a poner mucha sal porque ya cocinamos el menudo con sal. Entonces tenemos que ir midiendo que no se nos vaya a pasar la sal y no se nos vaya a hacer salado. Ya. Entonces una vez que tenemos aquí esto. Vamos a dejarlo que se cocine más o menos por unos de 7 minutitos. Hasta que se haga nuestro refrito. Ponemos un poquito de ajo. Y con esto sí ya lo tenemos listo para removerlo y que se empiece a cocinar. De esta forma. Como podemos ver aquí ya ha pasado nuestros 7 minutos y esto está casi listo. Ahora aquí vamos a poner el picado de nuestro menudo que ya lo teníamos listo. Para que esto empiece a tomar el saborcito del refrito. De esta forma amigos. Este es un plato muy rico. Se los recomiendo además de que es muy económico. De esta forma ya tenemos integrado nuestro refrito con el menudo. Aquí estamos por terminar nuestra receta. Aquí le vamos a agregar nuestra leche. Y ya solo es cuestión de que esta leche hierva un poquito. Para que esto esté casi listo. Vamos a ponerle aquí un poquito de orégano también. Para finalizar. Y un poco de maní. El maní es a su gusto. Pueden ponerle yo solo dos cucharaditas máximo es lo que yo utilizo. Ya depende de cómo lo puedan utilizar. Y por último cerramos con el orégano que ya les voy a indicar. Y ahí sí nuestro plato está casi casi listo. Solo ya hirvió la leche que hierva un poquito más con el orégano. Y está listo. Hay que irle probando la sal. Si nos falta poner un poco más. Se encuentra el plato listo. Hemos servido ya con las papas. Y encima hemos puesto el menudo. Y lo vamos a acompañar con este delicioso ají. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!